La primera sala de la Suprema Corte avaló un artículo que considera la producción, comercio y distribución de pornografía como un delito, que debe ser castigado con penas de 5 a 15 años de prisión. Los ministros estimaron que este tipo de contenido dirigido a adultos debe ser considerado como explotación y delito sexual. Por ello, declararon constitucional la fracción tercera del artículo 10 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos de materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas. En él, se destaca será sancionado con penas de 5 a 15 años de prisión y de 1.000 a 30.000 días de multa, al que se beneficie económicamente de la explotación de una persona mediante el comercio, distribución, exposición, circulación u oferta de libros, revistas, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos de carácter lascivo o sexual, reales o simulados, sea de manera física o a través de cualquier medio. Dicha ley prevé la exposición de aquel material producido y distribuido con fines como la divulgación científica, artística o técnica, así como de educación sexual o reproductiva. Esto a menos de que un juez, tras solicitar un dictamen parcial para evaluar si el material en cuestión constituye o no explotación sexual, indique lo contrario. Con información de Luis Salazar para Informativo, Yamil López.